Este es un humilde instrumental para todos ustedes, con todo el amor del mundo, con mi querido hermano Cristóbal Garavillo de Sarasa, nos visita con todo el querido mundo aquí, un humilde porcento, con José Vicente Arbeláez, con otro cariño, con el cuadrista para el tigre del canso, con el cuadrista para ustedes. Vamos a ver si es verdad que estamos a chivar de macho, yo digo que sí. Gracias. 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 ¡Excelente!